Puedes jugar Prophet, Morphling es lo que venía jugando, está como un disruptor, va por el troll, excelente matchup Ayer el troll le dio paliza, fue Nemesis Es cierto, me había olvidado, creo que no estaba viendo bien la composición de Alliance, pero se acaba de comer el tango con el stick Uy, caía rápidamente, y First Blood a favor del Monkey King de KingRD Con esto empieza muy bien la escuadra de Bebo Kidstar Sí, me sorprende que, no sé, el disruptor, Tavo le puede caer un Glimpse, puede caer el Tyler, el Glimpse está muerto, Tavo Sí, Glimpse, adiós, adiós, Tavo, y con esto sacrifican y el empate, oh, van en búsqueda, el Tridance para poder desafiar esta situación Pensé que tenían las cargas de Magic Stick, pero bueno, Tavo va a poder estar seguro, cuidado, el dive en la parte top, mi estimado Galletown, está corriendo Costa Ville Está siendo acechado, y Wolfgang se recupera, está silenciado, momento para poder atacar, cae rápidamente este Batrider Y con esto una segunda baja para la escuadra, Alas Vitaly está afectado, no va a ser de mucha duda No, una baja más, con el Sonic Wave se aprovechaban, la runa de poder salió para la Queen of Pain El Dragon Ball está en problemas Creo que Analoji iba a tener que pagarlo muy caro, está estuneado, de igual forma otro stun No puede llevarse a nadie, sigue respondiendo y el Bondless Strike es quien hace la magia junto a esta Queen of Pain Cuatro héroes en la parte de medio, mira lo importante que es Quintinetic Field, besitos de Mortimer, van a conectar el daño, estaba muy cerca, el Monkey King, de igual forma puede soportar Cae este Disruptor, cae el Dragon Death hace rato El Misho también, este Tiny, el Femi Lazo y una baja de tradeo al menos para poder llevarte la Queen of Pain No está nada mal, pero lograron llevarse un 2x1 Detecta la unidad, no necesariamente lo tiene que ver Muy buena batalla para poder llevarse a Vitaly Cuatro héroes Son cuatro héroes para poder cobrar la vida de este Battle Rider de Vitaly Mientras que Analoji aprovecha y sigue generando daño a la Torre de Medio de la Escuela de Vivo Kidstar Va a ir por la parte top Quintinetic Field de Mortimer, silencio activado, no puede hacer nada, se va a morir Vitaly Una posible víctima más, si es que logra tempearse ¡No! Cae el Tiny del Misho El mano a mano va a ser muy difícil a Lesbem con el Winning Axe, necesita la becabel, el Dragon Knight Perfilando hacia abajo, la forma de Dragon iniciando Sobre el Siren Ser está muerto ¿Podrá salir? No tiene Forza No tiene Forza, lo van a encerrar, aún así le está cargando, de igual forma el tiempo ¡Uy! El Mechaz lo salva el mono ¡Oh! El Dirtatic Storm, muy bueno En top Pero creo que Vitaly no... Sí, 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 se logra salvar Bueno No hay smoke ¿Quieren ir triángulo? Ok, Barrier, lo rompe Vitaly de igual forma está cerca, no afecta nada a Kinetic Field para poder no dejar pasar a estos jugadores Los besitos de Morty me van a encontrar y lo eliminan rápidamente a larga distancia a Vitaly Siguen de igual forma los besitos, no conectan más allá del daño, en este caso el Disruptor El Tridance y en breve es de igual forma el salto Volnest Strike para poder eliminarlo, por ahí llega rápidamente este Troll Warlord del Lumiere Pero no es suficiente para poder defender a su compañero que acaba de morir Global Silence, Tridance y de igual forma el Scatter Blast para eliminar a este Monkey, mejor dicho Troll Warlord de Lumiere Lumiere por Padrino, pero Keystar sabe en qué momento golpear cuando el Static Storm del Disruptor está en culo Acá va a caer el Tiny, el Micho, un golpe, el DK, ¿qué hace el DK? También puede ser, puede caer todo Va a ser una T-Way Te pega el Batrider, lleva el Firefly, el S-Ben conecta O sea, un golpe, va a caer, van a cambiar de target, van a ir por el Murciélago, el Batrider cae, el DK Escapa ¿A qué costo? ¿Qué está haciendo Lions? Uno por uno, tío ¿Qué está haciendo Lions, no? El booking infinito No, pero bueno Quiero ir a comer, Vivo Es un enfrentamiento en el cual Vivo está reivindicándose Dije, ayer me ganaste y acabo de sufrir una partida en 80 minutos Y vos, esperando un tema de reactividad Sí, ok, va a caer el Micho, es el que toma el flan de Sivo, da la información a su escuadra de Lions Y a Lions se muestra a medio hora, mi estimado Don Galletón Sí, con esto también compromete, de igual forma el Wukong's Command se llevan rápidamente al Disruptor Besitos de Mortimer para poder controlar a Lumiere, le está haciendo mucho daño De igual forma Vitaly está cerca, no puede hacer nada, evita y con esto lo empuja sin querer El Monkey King va a ser afectado, está estuneado bajo Dragon Tail, lo paga muy caro Se muere de igual forma, se activa el Sven, el Stun, de igual forma siguen golpeando los jugadores Y tenemos acá activadas las grebas, cae uno, cae dos, cae el tercero, en este caso era Vitaly Uno más puede ser Analogy, Last War aplicado, simplemente arplegarse a su propia torre Pero están persiguiendo a los tres, no pueden hacer nada, así que Vitaly tiene que dejar Mejor dicho, Analogy, tiene que dejarse querer por la escuadra de Vivo Kid Stars Y con esto van a tomar el Roshan sin problema alguno Friar acerca, blinquea, de igual forma ataca, el Stun, de igual forma Static Form Pero, BKB activado, Besitos de Mortimer, en el Stun, Sonic Wave se va a llevar primero En este caso es el Dragon Knight de Analogy Y simplemente les toca retroceder a los... ...de poder perseguirlo, se da vuelta, pero a la Difusal Blade le quema el mana, Vitaly La Big Blade por parte de Kingardick, no, Gardick está muerto Adiós, ¿qué tal build de Kingardick con el Resid, Difusal Blade sin Bota? El mono es un héroe que esquipea a Bota, llega a la Difusal Y le corta el mana pool Alvaro Reyes que es bajo Y también el Dragon Knight, también si es que se queda Increíble el build Sí, simplemente buscó su propia muerte ¡Epa! Captura rápidamente Analogy Con esto se les ve Willing Access Con esto activa, conecto, sigue, sigue, sigue Lumiere, se acerca, se quiere escapar Y cae Tavo Uno más, regresa a la vida Ahí se les ven, replegados, ahora sí los están acechando Los jugadores de Alaya Zlatan, siguen detrás El drink y simplemente el tos para conectar Este era el Nostrom, creo que es el último en caer Silencio Va a caer a manos de Alaya Zlatan Los malhechores, vivo Kistar, visualizan rápidamente a Vitaly No le cae el Arkencourt, rápidamente el stun Con esto es Nafalcourt y van Adiós, adiós Por eso que Kistar avanza ¡Epa! Pelea, igual forma contra Kinnardy Ponlo su strike para poder tocar el avalanche Y igual forma en tos no se conecta El Warcry está activado, sigue golpeando Grickly hace su daño Y igual forma solamente quedan Tres de la escuela de Alaya Zlatan No saben que van a tener la ventaja Número de cuidado El Tavo Analogy Snappalcourt y Beca había activado la pelea No, lo inhabilitan a Vitaly Wukong's Command en el anillo De igual forma quieren hacer caer a otro más Es Analogy Corre Analogy, corre No puede llegar más Snappalcourt y no Lo afectan Lo encuentran rápidamente Otra baja más Pero en este caso es en contra de Alaya Zlatan En el Static Sform ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Sí! Por primera vez cae Este es Ben de Costa Para él Una segunda víctima No, sería la tercera Es el Micho y el Tiny No pueden hacer nada Scatterblast Adiós Cuatro que están de igual forma oscilando esta zona Se activan rápidamente Storm Harmony Sigue golpeando Vitaly nuevamente Para Lobby Otra más Continúa la pelea de Lumière De ahí logra separar Sigue golpeando con esta Acasha Una baja más Este era para Lumière Aprovecha rápidamente al Nostrom de la escuela Vivo Kistar Con los Mortimerquises tratan de poder Poner salvaguardar A su propia escuadra Pero ambas escuadras Mantienen un poco más la batalla Situación de cuatro hasta el momento Tiene el salto Afecta De igual forma responde ¡Ojo! El Esben está descontrolado Obligado a retroceder Con el BKB El Dragonite trata de buscar una víctima más Este puede ser Tavo Con la Snapfire Retrocede Vitaly Siguen golpeando Ahora sí Se llevan a la Snapfire de Tavo ¡Fleminazo! Puede ser el Esben Pero está muy lejos Obligado con el BKB a retroceder El Monkey Kid de King Nardy También para hacer esta magia Y por ahí Poder zafar de una posible Mala situación En contra El Flame Break Sí, lo detectó El Misho inicia rápidamente El King Nardy Se lo quiere robar Para la muerte Se golpea Willing Access A favor de Lumiere Sigue golpeando El Misho no puede hacer nada Desvanece Se lo quiere robar Tavo No, no ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién se lo va a llevar? Lo va a querer tocar De igual forma Cae Roshan El King Nardy Lo va a buscar a Lumiere Y lo tiene cerca Con el UL Scepter Sigue golpeando Una baja en contra De esta abuelita Quiere una más Este es el Esben Dentro del Kinetic Field Sigue golpeando Igual forma a Lumiere Lo va a buscar Le jala la mira Muy bien esta caja Golpea El Ghost 3 Storm Harmer Sigue golpeando Uy se recupera Un Stun Lo alejan Rápidamente se aleja Y sigue Y sigue Y sigue Puede ser uno más Este es el Silencer Continúa Dentro del Rush Dentro del Pit de Roshan Lo va a encontrar Es una baja de trámite Lo va a alejar Sí Una baja más Y se va recuperando La escuadra de Laias Lata Están buscando a Analogy Ok La iniciación Muy buena Rápidamente Global Pero que costo Ahí avisa Fordiar Logra zafar de esta situación Sí lo encontraron Disrupto Mi estimado Un galletón TP No A correr BKB TP No queda de otro Quieren que hacer Que haga un panic Sí Efectivamente Con esto van a activarse Kinetic Field Y Static Storm El troll va a morir Sí Cae Lumière No Don Kuk Que acaba de caer El troll de Lumière Se expuso Cantadaso Ese gang El nicho también Que es El añadido Cuidado Tiene misión No Sí van a activarse Rápidamente Este triángulo Ya le pertencía A Static Storm Y de igual forma El Kinetic Field Eule Scepter Para salvar a la abuelita Siguen peleando Los jugadores de Lions Solamente caía El Dragon Knight De Analogy Y bueno Se reconfigura todo De Mortimer Para poder sacar Y el Micho Creo que el Micho Va a caer otra vez Sí, terrible Alliance Network debajo Es bastante 6K Cuidado Está muerto El Tiny Otra vez el Micho No No puede ser Es otra vez el Micho Quien cae Uy, el troll Simplemente para sacar Flaming Lazo No tiene Blink Dagger Mi duda Empieza a sudar Analog Cuidado La Blotorn No hay Forstaff Ya fue Puede caer el Micho No, cae el Dragon Knight De Analogy Siguen con la pelea Los Besitos Mortimer Acaban de acabarse Valga la redundancia Sigue golpeando No, Lumière Tiene que sacar No lo dejan hacer nada Y cae dentro De este anillo Lumière No, no No es GG Es un gas Llega Ahora sí van a ir En el troll ¿Dónde está la force? La force No No Va a caer Lumière Tiene buyback Sí, pero todavía No es el momento De emplearlo Siguen destruyendo Estas estructuras Cerca El empuja El tos Pero aún así El BKB Para poder evitar Flaming Lazo Va a caer Esta Queen ¡No! Se salva la Queen of Pain Logra blinquear En el último segundo Y continúa La robobatalla Se paga en estos momentos Lumière Siguen con la pelea Estunean a este Sven No le dejan hacer nada Sigue con el golpe El tos Sigue ralentizando Analogy No es nada No es oponente No es digno oponente De este dios Lo que golpea a Lumière Mira como lo está bajando Tiene que obligarlo A cambiar la mira Otra dirección Y otro objetivo Sigue y sigue El 1-1 El 2 contra 1 Lo que pega a Lumière Y sigue aguantando No es nada Contra Lumière Tanto aguanta este troll Y sigue con el Bond De Strike Próxima víctima Puede ser el monito Monkey King Pero es ahora Donde ya van a controlar Al troll Warlord De Lumière No pueden hacer nada Ahora si sin buyback No hay nada más que hacer Y lo canta Gardik Aceptan la derrota GG A favor De la escuadra De Vivo Kid Stars GG Mi estimado Un galletón